Y aquí en esta última sala tienen a una mujer, una traductora de braille y una impresora para ir escribiendo lo que va a traducir. Es como una casa que te pide cuando te pide, cuando te pide y ya puedes saber de más que te pide. A lo que me gusta aprender bien, también, yo lo hago. No sé, son cosas de más complicadas, porque dicen en inglés, pero no pueden pedir mucho. Esa es una ola de traducción a lenguaje braille. Hay cuatro traductoras que se encargan de pasar los textos, del idioma que tengan, Indy, Telebongles o lo que sea, al idioma braille. Y tienen una impresora, no se hace manualmente, sino que lo hacen por ordenador y luego se imprime. Hay una impresora para ello. Sí. Está aquí, ¿no? Estará aquí, ¿no? Sí. Allá, por qué, no, papel. Para ser imprimido. El papel va a caer, va a atrás, para hacer paletas. ¿Cuánto tenemos que aprender en nuestro país? ¿Evolucionado? ¿Cuánto tenemos que aprender en nuestro país? ¿Cuánto tenemos que aprender en nuestro país? ¿Cuánto tenemos que aprender en nuestro país? ¿Cuándo hemos llegado estaban los chavales en la puerta y no he querido grabar la entrada? ¿Cuánto tenemos que aprender en nuestro país? ¿Cuánto tenemos que aprender en nuestro país? ¿Cuánto tenemos que aprender en nuestro país?